hola mis amigos como están espero que se encuentren súper bien mis amigos gracias a todos los que nos ven de estos barrios aledaño al barrio el edén saludos a las personas que nos ven desde el barrio duik dukuali amigos barrios dukuali y bueno les quiero decir hoy en la mañana visitamos un comedor sabroso comida nicaragüense muy económica muy rica muy deliciosa a eso de las 7 y 40 esa era la hora más o menos en este lugar que salimos en la mañana aquí tenemos a la izquierda también el barrio dukuali también les voy a recomendar en la descripción de este vídeo un lugar donde ustedes pueden comer un rico y delicioso platillo típico estamos en el día de la raza mis amigos donde en muchos colegios se suele llevar en estos días comidas típicas también mucho pues llevan el traje folclórico nicaragüense y en la mayoría de los colegios pues cada día en diferentes años diferencia ya sea primaria o secundaria pues se lleva un platillo típico nicaragüense tenemos diferentes platillos típicos tenemos el sabroso vigorón en el barrio dukuali barrios cual y ahí venden un rico y delicioso vigorón yo se lo comparto así es que si ustedes están interesados en llegar fácilmente lo hacen desde estos semáforos del edén ya hemos hecho un montón de vida un montón de vídeos amigos de todo lo que es los semáforos del arrobelo semáforos del arrobelo que es el mismo semáforo que les mencioné hoy en la mañana semáforos de donde fue el antiguo nuevo diario mis amigos es el mismo el del arrobelo así es que no se me pierdan con las direcciones esa carretera que es la pista con palo segundo la cual vamos a interceptar aquí llegando a los semáforos de el edén saludos a todos los amigos que viven en este lugar del barrio el edén si volamos a la derecha vamos buscando lo que es también un semáforo de la reina creo que ya nadie se pierde ya nadie se pierde mis amigos con nosotros con su canal nicaragüense han ido conociendo poco a poco nicaragua y así vamos a ir haciendo con otros lugares nos vamos a ir metiendo en otros sectores en nicaragua ya dicen mucho que hemos lanzado estos sectores pero ya no se me pierde ya no se me pierde yo quiero que no se me pierda cada vez que ustedes quieran conocer un sector de nicaragua aquí en su canal nicaragüense vamos a tener estos vídeos por ustedes vamos a decirles que vamos a caerles a otros lugares vamos a estar haciendo vídeos si es posible si es posible día por medio para que vean cómo es el ambiente vean muy de mañana cómo van los buses van súper repleto en las mañanas los buses en managua hay que siempre tener paciencia los que van en los buses y también los buseros manejando he escuchado por ahí que se dice que ya no van a poder poner música en los buses para que la gente vaya relajada también sean establecer cámaras para la seguridad de los usuarios si yo recuerdo algunas veces recuerdo que iba para el sector de vía fontana y agarraba tomaba la ruta 106 o la ruta 100 117 si no me equivoco hace años años amigos cuando yo elaboraba en el sector de vía fontana y recuerdo una vez recuerdo una vez que un un bandido me quiso quitar la cartera y si ahora hay cámara yo pienso que estos bandidos la van a pensar mil veces antes de hacer un atraco antes de hacer un robo en los autobuses esa es la idea amigos esa es la idea bueno así es que lo que quieran andar haciendo esa fechoría sepan que van a quedar grabados en las cámaras de los autobuses mejor ni se le ocurra eso es lo que le puedo recomendar yo al que ve que vea este vídeo y que lo comente que lo comparta y que les parece a ustedes que les parece esta nueva esta nueva norma pues para los conductores de autobuses dicen que fuera bueno también para los taxis bueno si sinceramente también fuera genial para los taxis ya que también de esa manera pues se brindaría una mejor seguridad a los ciudadanos que viajan en los taxis saludos a todos aquellos que manejan taxi que manejan autobuses que manejan transporte pesado saludos desde su canal nicaragüense se les quiere mucho también a todos los hermanos nicaragüenses que todos los días pues hacemos estos vídeos y a veces hablamos y decimos algunas cosas es para que mejoremos para que lo veremos todo es la única razón por la cual hacemos estos vídeos así es que compártan los del el aire del aire de conductor que ven las calles que ven las motocicletas recuerden las motocicletas cuando vayan en medio tengo entendido que no se puede ir en medio porque de repente un ciudadano puede ir cruzando la carrera la calle a veces los motociclistas se tienden a ir en medio porque quieren ir rápidamente al inicio o a la delantera de la cola pero una motocicleta es como un vehículo tiene que estar atrás o detrás del vehículo no puede ir en medio porque un ciudadano se va cruzando y después vamos a ver pues las consecuencias y es que mejor tengamos la amabilidad de ponernos en la posición que nos toca cuando vamos en la cola no nos tiremos en la vía contraria eso nos pasa muchas veces ya vieron ya vieron mi amigo ni sabía que iba a salir esa moto vean cómo se salió esa motocicleta no tiene por qué salirse la motocicleta a la izquierda vamos a continuar con el vídeo para llevarlos hasta el chagra rocha mis amigos en el barrio salinas o el salinas donde quedaba exactamente el cine salinas de los semáforos como 5 vara hacia el sur mis amigos es muy fácil de llegar aquí lo vamos a hacer desde su canal nicaragüense paso a paso paso a paso ustedes van a llegar donde una señora que muy muy amablemente les va a atender todos los días las mañanitas que lleguen a desayunar que lleguen a deleitarse con un platillazo de leche agria con gallo pinto con tortillas y de repente pues hasta frito y chicharrón puede encontrar mi amigo ya ese es al gusto de cada quien es muy económica la leche agria en managua muy económica 20 córdoba con su tortilla amigo hay personas que sólo la comen leche agria con su tortilla hay algunos que ya piden algo más como el famoso y riquísimo gallo pinto todos pasando los semáforos del residencial el dorado también tenemos muchos vídeos del residencial el dorado casa bonita residencial muy bonito bien limpio bien agradable de managua también anduvimos ahí cerca del barrio el riguero para aquellos que nos están pidiendo que éramos una vuelta por el barrio el riguero bueno aquí en estos semáforos nos vamos a detener nos vamos a detener por aquí estamos cerca de los famosos talleres modernos aquí a la derecha una señora se pone a vender un rico y delicioso bajo nicaragüense vamos a regresar otro día para probar el bajo 100% nicaragüense hacer un bajo es hacer una comida especial lo puede hacer en día festivo o en día de cumpleaños aquí a la derecha hay un negocio famoso de venta de frito y venta de chicharrón venta de cabeza de chancho para los que les encanta el chancho lo pueden comer de diferentes maneras acampañado con yuquita para hacer ese rico y delicioso vigorón nicaragüense y bueno amigos ya llegamos ya llegamos al lugar aquí donde me parqué aquí están así allá a las afuera esperando y este es otro negocio que se ha puesto ahorita una tortillería nueva de aún ustedes aquí cerca están los semáforos donde fue el cine salina a la izquierda el cine salina todavía queda su estructura del edificio y aquí está el negocio el negocio de esta señora que está esperando los muy de mañanita a todos los nicaragüenses vean cómo se vienen a comer su leche agria todas las mañanas así es que llegamos leche agria rocha desde su canal nicaragüense donde tenemos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua recuerda compartirlo ya tenemos un vídeo de este rico y delicioso desayuno hasta un próximo vídeo